...buscamos el pueblo, ciudad, villa, pedanía o aldea... ...con el nombre más original, divertido, inolvidable y campechano... ...de esta nuestra querida comunidad llamada... ...Aragón. Y quien dice nombres, dice motes. Hoy... ...hoy nos ponemos la muda bien limpia para visitar a los calzoncilleros de cuartes... ...calzoncilleros de cuartes, calzoncilleros de cuartes... ...provincia de Huesca. ¡Ándale mi cuarte! ...allá en el rancho grande, allá donde viví... ...había una rancherita que alegre me decía... ...calzoncilleros! ...te voy a hacer tus calzones... ...como los dos... ...cuartes, aquí hay tomates... ...bienvenidos a Cuarte... ...el pueblo de los calzoncilleros. ¡Ándale! ¿Qué tal está usted? ¿Soy tú un vecino de aquí de Cuarte? Y bueno, mal. ¿Eh? Sí. Oye, que es que venía yo por aquí... ...que me he enterado que a los de este pueblo le llaman calzoncilleros. Sí. ¿Calzoncilleros? ¿Calzoncilleros? ¡Claro! ¿Habéis visto cómo voy yo? ¿Puede? ¡Eh! ¿Puede? ¡Eh! ¿Puede? ¡Eh! ¿Sí? ¿Y eso por qué? Anda, vete a ver. Vete tú a saber. No, no lo han explicado nunca. ¿Sabe usted por qué le llaman calzoncilleros o no? Pues no lo sé, porque decían... ...cuarte canzoncilleros... ...los de Banaríes... ...malos vinos... ...y burrios porque canta el cucullo. 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 Anda, anda. Pero ya no sé otra historia más. O sea, que cada pueblo tiene su mote. Su mote. Vale. Sí, señor. No vemos calzoncillos, es una cosa divertida tampoco, ¿no? Hombre, todos los días. Además, que digo yo, como calzoncillos lleva a todo el mundo, tampoco es una mentira, ¿no? No es mentira. ¿Así los llevan como yo por fuera o qué? Pues sí, de todas maneras. De todas maneras. Como Superman. Superman también lleva a los calzoncillos por fuera. También los lleva por fuera y por dentro, claro. Que me han dicho que para fiestas hacen una calzoncillada. Sí. Sí, sí. Y ahí lo hacen. Ahora están a sacar las ranitas mías. Se ponen calzoncillos y es real. Tío, es real. Tío, es real. Tío, es real. O sea, que se ponen calzoncillos hombres y mujeres aquí. Todo el mundo. Bueno, pues muy bien. Yo es que mira, me he puesto estos, que son los más bonitos que tengo. Que son un elefante. Por si acaso. Por si acaso. ¿Antes han cambiado mucho los calzoncillos los de antes a los de ahora o no? Antes a lo mejor los harían en casa las mujeres. Claro. Activamente. Es que a mí me suena de haberlos visto hasta los tobillos casi, algunos. De esos de abuelos, de antes. Claro, es que... Que hacía mucho frío antes en las cartas ¡Para, para! ¡Calzoncillero! ¡Que veo que vas en calzoncillos ahí! Y va en calzoncillos en el tractor, ¿sabes? ¡Hombre! ¡Cuánta gente! ¡Buenos días! Buenos días ¿Qué tal estamos? Muy bien A la gente de aquí se le llama calzoncillero Sí, eso tengo entendido ¿Y sabéis por qué? Bueno, ¿a la mujer también se le llama calzoncillera? No, no, a los hombres solo calzoncilleros Dice el dicho Cuarte calzoncillero porque de estopa los hace De estopa los hace Pero ya no sé más Bueno, se tiene Y así los hacían de estopa antes los calzoncillos aquí Pues supongo que serían muy finos ¿Qué tal? Bien Sí ¿Tú eres de aquí del pueblo? No, soy admitida en el pueblo Admitida en el pueblo Pero ya te has puesto alguna vez unos calzoncillos Antes de llegar al pueblo 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 ya te lo habías puesto Igual por eso has acabado aquí o qué Igual Estaba antes hablando con un señor Digo, ¿cómo han cambiado los tiempos? Los calzones de antes con Paco Los calzones de antes y los calzones de ahora ¿A ti qué te gustan más? Marianos Turbopaque Boxer Cuéntame Tanga Boxer, yo siempre llevo, uso boxer De boxer, te gusta O sea, te gusta ir anchote pero firme Digamos, ¿no? Exacto Porque el tema mariano es igual un poco más a la virulea Sí Y el tema tanga descartado Descartado, descartado Más calor tiene que hacer, ¿no? Sí Eso se puede ver en las fiestas del pueblo Se hace una corrida de los hombres Se hace una corrida de los hombres Se hace una corrida de los hombres En calzoncillos Específicame eso de corrida de los hombres ¿Cómo va? Pues que los hombres hacen una carrera en calzoncillos Y ahí vemos de todos los modelos De seda, tangas O sea, que los hombres corren ahí en calzoncillos Los hombres y los niños también Y los niños también Y la mujer se pone las botas ahí Exactamente, a mirar Nosotras a ver Oye, que me imagino que esas carreras estarán bien Pero claro, lo mismo te pasa a un chaval joven fornido Que... Pasa a los del pueblo y todos son muy guapos Todos son muy guapos Pues últimamente se está llevando mucho el tanga ¿El tanga? Sí, en las fiestas pues claro Seis o siete jóvenes que corren en tanga ¿No serás tú uno de estos? No, 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 qué va, qué va Bueno, oye, ¿y qué tal se vive en este pueblo? Porque en fiesta ya veo que lo pasáis muy bien Pero ¿cuántos vecinos viven más o menos aquí? Yo creo que hay censados unos 50 o así, ¿no? Sí, 50 Vale, ¿para verano más? Para verano, sí, viene más Oye, ¿y esto qué es? ¿La plaza del pueblo? No, la plaza del pueblo está detrás Ajá Esto es la plaza de... Plaza pequeña Plaza pequeña, sí Plaza pequeña Para que no vamos a complicar tampoco más poniéndole nombre, ¿no? Esto es la plaza mayor Vale, ¿la iglesia dónde está? Que no está en la plaza mayor No, está cerca de la plaza del pozo Que es la plaza grande real La plaza grande es la plaza del pozo ¿Esta es la que llamaban plaza mayor? Que no es mayor O sea, la mayor es la otra Plaza mayor no ha sido nunca Plaza mayor no ha sido nunca Plaza mayor no ha sido nunca Esto ha sido la plaza del pozo Sí Allí en medio había un pozo y todo el mundo venía a buscar a Juan ¿Eh? Muy bien Vale Para todo ¿Y luego aquí la iglesia? Luego la iglesia está aquí Oye, ¿y a qué está dedicada? Pues creo que es la virgen de la natividad La natividad Sí ¡Cazoncillero! ¡Cazoncillero! Bueno, veo que para vosotros era un orgullo lo de que llamen así Sí, la verdad que sí Y hablando de calzoncilleros os voy a presentar al campeón de la última edición ¡Vamos por allá! ¡Venga! ¡El campeón! Sí Mira, aquí está el campeón Aquí lo tenemos ¡Buenos días! Buenas Es un honor O sea, que tú eres el campeón de la última calzoncillera Sí, sí Y vas con la banda y todo, ¿no? ¿Qué es esto de... Mira, que se vea bien claro 2011, campeón del año pasado Y esto de 4E Es de Cuarte Forever Es de Cuarte Forever Es de Cuarte Forever Cuarte para siempre Cuarte para siempre O sea, es una carrera en calzoncillos En calzoncillos Vale Y según qué calzoncillo lleves ¿Es mejor o peor? ¿Hay alguna técnica o no? Si te pones... Por ejemplo, el año pasado se pusieron un tanga de un pollo y triunfarón ¿Se da premio también a la originalidad de calzoncillo? Sí, también, también se le da premio Ah, amigo, vale ¿Y tú qué calzoncillo llevabas? Nada, yo uno normal ¿Uno normal? Bueno, luego me regalaron otro y me lo tuve que poner O sea, el premio era un calzoncillo, ¿también? Vale, ¿en estos momentos cuáles llevas? Ninguno ¿Qué me dices? Hombre, que nos vais a bañar Ah, o sea, que... Ah, ¿vais todos a bañaros ahora? O sea, vais rollo comando, ¿eh? Sin calzoncillos Sí, sí Bien, ¿no? Y bien Hombre Más fresco Más fresco ¿Qué tal? Bien Buenos días, qué fresco va usted Mucho Hombre Vengo de bañar ¿De bañar? Ah, le iba a decir, va en calzoncillos como yo O sea, que viene usted de la balsa De bañarme de la balsa ¿Y es donde se bañan los del pueblo o qué? Todos los del pueblo De toda la vida ¿De toda la vida? Antes de echar hormigón ya se bañaban Cuando había tierra y cangrejos del país A ver si te van a picar... No, 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 se enganchaban, ¿no? No se enganchaban No ¿Está fresca la hueca? Muy fresca y muy buena Que con el calor que hace estos días Yo creo que igual... Apetece Total No creo que me diga nada Por bañarme en calzoncillos, ¿no? En este pueblo Y en pelotas tampoco Y en pelotas tampoco Y en pelotas tampoco En pelotas tampoco Bueno, pues me voy ¿Qué? ¿Es para allá? Para allá Saliendo para huesca Muy bien Viva cuarta y los canzoncilleros ¡Viva! ¡Viva! Bueno, pues ya hemos llegado Esto es la balsa de cuarta Oye, vaya pedazo de balsa que tenéis aquí Es más grande que una piscina olímpica, ¿eh? Sí, sí, está muy bien Además de hoy al limpiado Está perfecto ¿Qué? ¿Te quieres bañar o qué? Pues chicos, la verdad es que Ganas no me faltan Pero es que no tengo nada para cambiarme Joder, bueno Pues para otra vez, ¿no? Sí, claro Pues para otra vez Tú no te preocupes ¡Ah! No te preocupes ¡Ah! No te preocupes ¡Ah! ¡Ah!